Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el País. Hacé de este cordero, arrastra a tu cordero, y acógenos del País. SEPTEMBER 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se retiró, gracias a las biomas creadas por Umbrella. De alguna manera, yo lo conseguí, pero demasiados otros no eran tan suerte. No, 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 no. De alguna manera, no, no. Tendrá que. Hola, Yankee. ¿Por qué llegaste a este lugar horrible, así de cerca de no ver que nunca he visto? Justo decir, buscando a alguien. Es que alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a la orden de él mismo. ¡Pueden ayudarlo! Yo seguro que los chicos no van a salir de aquí para cocinar marshmallows. Ha, 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 ha. O tal vez que lo hiciste. Tienes un sentido lento. Voy a dejar contigo sobre un secreto, solo entre nosotros. Muchos personas se han perdido alrededor de aquí. Y ha estado así por un tiempo. Bueno, pues, debe ser un día en el trabajo, ¿no? M-m-m-m. Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Pienso que te hará el mejor para ayudarme. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Ah! 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 No, 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 no. Anyone home? No, no, no. No, no, no. Sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia. Vino aquí. Y viviremos contigo por siempre. No, no, no. No! This is not good. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo caminar! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Mandando! 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 La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler todopoderoso. ¡Mandando! ¡Mandando! No... ¡Mandando! ¡ ama! ¡Mandando! Gracias por ver el video.